Hola, mi nombre es Estefany, esta es mi seña. Soy presidente de JuvenSor, Nariño. Estudio en la Universidad de Nariño, la carrera de Ciencias Sociales. Voy en décimo semestre y dentro de poco voy a graduarme. El Día de la Mujer es una fecha muy importante y especial. Por mucho tiempo se ha conmemorado y recordado. Por eso, quiero hacer notar a una mujer que ha sido una gran líder en Colombia. Marta Lucía, ella es una pionera y un ejemplo en este país y hoy celebro su trabajo. Con su liderazgo ha impactado a otras mujeres para que surjan como líderes y sigan con ese proceso. Ser presidente de JuvenSor y ser mujer me enorgullece. Pues por mucho tiempo este trabajo solo era desempeñado por hombres, pero después que gané este nombramiento me di cuenta que en Nariño las mujeres también somos capaces, realizando incidencia política, actividades sobre los derechos humanos. Y todo lo que tiene que ver con este cargo, muestro que las mujeres sí podemos realizar esta clase de acciones. Este Día de la Mujer es una fecha especial. Me gustaría que las mujeres abran su entendimiento y sean libres, que estudien, que trabajen en las empresas, que bailen. Ustedes, mujeres, son importantes, especiales, que pueden mostrar que son fuertes, capaces y líderes. Por ejemplo, yo soy fuerte, soy un referente para los niños sordos. Si ellos ven un gran ejemplo en mí, copiarán esa fortaleza. Ellos ven en mí como mujer, soy capaz, estudio y soy libre.